¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de los 80, ha pasado más de 40 años de eso y la sociedad se evoluciona, el ser humano evoluciona. Las estadísticas de los 80 no son las mismas estadísticas de hoy en día y eso es importante que también se entienda. Hay ahora mismo una serie de programas sociales, comunitarios que le sirve a la mujer precisamente, una empoderarse, otra poder terminar sus estudios y también de que en el caso de que fueran a ser madres solteras, que puedan tener acceso a recursos, a herramientas para que puedan tener una mejor calidad de vida. A mí me preocupa mucho el tema de las madres solteras porque a veces se asume que una mujer que es madre soltera es porque su conducta es cuestionable y eso no es cierto. No hay ninguna estadística que compruebe eso y hay que ver cuáles son las causas sociales que lleva a que una mujer sea una madre soltera en este país. Y concluyo con lo siguiente. En este país hay muchas mujeres que se le tildan que tiene el sello de madre soltera siendo mujeres casadas porque en sus países de orígenes sus esposos están radicando en esos países y en este país llevan una vida de madre soltera porque ese compañero no está a su lado en ese momento. El señor Payano tiene una palabra. Mira, brevemente, bueno, brevemente, mira, ella me dice que el trabajo que nosotros hicimos de investigación fue en los años 80 y que estamos hablando de casi de 40 años. 42. 42, los años 80, ok. Pero en los años 80 se daban los mismos cupones que se dan hoy. En los años 80 hay más personas parasitarias, digo, en estos tiempos hay más personas parasitarias que en los años 80. Parasitarias que viven del Estado, del gobierno. Porque o la propia sociedad ha provocado eso, o precisamente quizá en el orden personal. Entonces no veo, no veo por qué decir el distanciamiento porque estoy mirando lo mismo. En realidad no es así, usted me va a excusar, porque el mismo sistema del Estado, de la ciudad y del país ahora tiene un programa que cuando las personas vienen a buscar asistencia pública, antes en los 80, en los 60, en los 70, si una persona iba y pedía recursos públicos y básicamente se lo daban con muy poca base de entrevista. Ahora, el gobierno al ver que eso es un gasto de todos nosotros que pagamos impuesto, esa entrevista lleva a hacer un análisis de, número uno, cuáles son las destrezas que esa persona tiene. Número dos, cuáles son sus capacidades. Y a base de esas capacidades, entonces el gobierno pone a esa persona en un programa de capacitación para que esa persona pueda tener un trabajo. De ahí surge el programa de las cuidadoras de ancianos. Porque el gobierno prefiere tener a una persona que esté activa en el sector laboral a una persona que no lo esté. Entonces, las realidades de los 80, inclusive las realidades de los 90 y del 2000, no son los mismos que las realidades del 2000. Sí, bendita. Sí, señores, pero aquí, disculpa, Francis, que aquí dice Veridania Recio, saludos a Fátima. Participé en este valioso evento y vale el esfuerzo. Es de gran importancia el trabajo que están haciendo este equipo de profesionales. Gracias, Fátima, por tu gran labor. Dice Heidi. Fátima, conoce de un programa que tiene la ciudad de 150 trabajos que van a capacitar para dar la oportunidad. Y dice Veridania, una de las causas que lleva a la mujer a terminar soltera, que no aguanta o soporta los maltratos de los hombres. Ahí está el mensaje. Así es. Las estadísticas de hoy en día indican que el gran por ciento de las madres que son solteras en este país tiene mucho que ver con lo que es el maltrato intrafamiliar. Porque aún cuando la mujer es la que es agredida físicamente, esa agresión le impacta a toda la familia. Porque es una agresión emocional a los hijos. Es una conducta que los hijos ven. Ningún niño, en este caso niño masculino, nace diciendo voy a ser agresor. Es una conducta aprendida. Y esa conducta aprendida es en el hogar, no es en la comunidad. Todos estos jóvenes que nosotros vemos en la calle, decían en el segmento anterior de drogas, y que están, como decimos en mi país, realingos, no es un producto de la sociedad. Es un producto que comienza en la familia. Y que lamentablemente en la sociedad, a veces, no están los programas en ciertas comodidades para poder atender ese problema. ¿Usted no cree que ha habido una desviación a lo largo de la historia, fundamentalmente en estos países latinoamericanos y hasta aquí, cuando se alimenta la creación de instituciones, incluso ONG internacionales, instituciones ya como la ONU, alimentan la creación de organizaciones que protejan a la mujer, que busquen defender a la mujer, los derechos de la mujer? ¿Usted no cree que esto es un elemento individualista? ¿Usted no cree que la lucha de liberación, la independencia de la mujer, de su criterio, de enrolarse a los medios de producción, debe ser una cuestión unificada entre el hombre y la mujer, para lograr en el sentido general que se cumpla con el ser humano, como ser humano? Y aislada la mujer, yo pienso, es lo que ha permitido en esa lucha que esas organizaciones tiendan casi siempre a convertirse en instituciones que muchas veces, en vez de luchar por reivindicaciones reales, en favor de ellas, lo que están haciendo es convirtiéndose en entes que favorecen lo que son todas estas cosas que están sucediendo, como el lesbianismo, los ETD, casi todas las instituciones de mujeres están llenas de eso, ¿qué está pasando? Y van por ese camino, o sea, ahí se atrincheran casi siempre, no estoy diciendo que la de usted sea esto, que la de usted preside, pero ¿usted no cree que hay que buscar otra dirección, otra forma, como para que esas instituciones no sean permeadas? A mí hasta me preocupa, la pregunta que usted me está haciendo. No, yo lo estoy haciendo porque lo he vivido en República Dominicana, y lo vivo aquí. Sí, sí, no, no, y toda pregunta es válida, y toda pregunta es buena, no estoy diciendo que sea mala, pero me preocupa si hay personas que estén pensando igual que usted, porque primero las organizaciones comunitarias, independientemente de cuál género sirve, nunca se establece para separar y ni para crear segregación dentro de la comunidad global o de la comunidad misma en la que existe. Las organizaciones que atienden las necesidades de las mujeres, es porque precisamente no la está encontrando en su hogar, y es precisamente porque no la está encontrando en su comunidad, y es precisamente porque hay oficiales electos, hombres y mujeres que tampoco atienden esa problemática social. Las problemáticas sociales no se deben de ver a nivel de género en sí, se deben de ver a nivel de sociedad. Porque una mujer que no es, para dar el ejemplo anterior, que es maltratada, es una mujer que no está adacta, ni física, ni emocional, ni mentalmente, para poder llevar la administración, entre comillas, de una familia sana. Es una mujer que vive bajo depresión. Es una mujer que vive bajo el miedo. Que eso se le refleja también a sus hijos. Así como yo dije anteriormente, que un hombre no nace, un niño no nace para ser agresor, una niña no nace para ser víctima. Pero así como la agresión es una conducta aprendida, también la vulnerabilidad a ser abusada es una conducta aprendida. Política y tal, políticas públicas. Señores, señores, vamos a agradecer inmensamente a Fátima Torres, que ha participado con nosotros en el día de hoy. Pero antes de que se vaya, queremos que vuelva a invitar a las personas que están ahí mirando a Levántate New York, a la actividad que ustedes tienen. Gracias, Fátima. Y las puertas, como siempre, abiertas para ustedes. Y un número de teléfonos, si es posible, para poder ellas más fácil conectarse con usted. Sí. Vamos a esperar que Fátima los invite. Gracias. Nuevamente invitamos a toda la comunidad a que nos acompañen este, el próximo miércoles mayo 10, a un taller gratuito para la comunidad, donde estaremos hablando de los tres pilares del servicio comunitario, activismo, organización comunitaria y política. Toda la información está en su pantalla, en el flyer que compartimos, y también en nuestras redes sociales como en Instagram, que es N-D-W-D, rayita abajo, org. Así es, señores. Muchísimas gracias a Fátima Torres por estar con nosotros en el día de hoy. Y así nos vamos a una breve pausa. Regresamos en breve con el resto del contenido de su espacio Levántate, Nueva York. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencias Médicas de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Familia, familia, su amigo hermano, su doctor Yomar Polanco, para recordarles que tenemos que devolverle la dignidad a nuestra diáspora, que tenemos que reivindicarla, que tenemos que hacerla respetar y debemos comenzar comprando el libro, La cara rota de la diáspora. Sencillo, está entre productos, el libro físico, el libro digital y el audiolibro. Lo puede bajar cualquiera de los tres o pedir o solicitar en nuestra plataforma que están todas en el enlace de nuestra website. Visite nuestra website www.lacararota.com 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 www.LACARAROTA.com